Quiero recomendar especialmente la película Home de Josephine Landertinger, es una película muy bella que ahora se puede ver en cartelera en diferentes cines del país, una película que reflexiona sobre de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y que estoy seguro que les va a encantar y no se pueden perder, entonces vayan a las salas, consulten la cartelera que es una película muy 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 interesante, muy recomendada. Gracias.